Se están jugando las eliminatorias al Mundial de Básquetbol, China 20-19, allí Argentina-Paraguay, un partido que ocurrió de todo. Contraataque de Baulet, volcada en este caso de Marcos de Lía, se cae la girafa del aro, le pega Alejandro Peralta, increíble. Un jugador paraguayo, el alero guaraní, fue asistido inmediatamente, salió de juego para ser atendido en el vestuario, todos miraron sin poder creer lo que estaba pasando. Bueno, se acercaron los médicos, evaluaron que Peralta no se movía, pero por suerte, por fortuna, pese a que sufrió un corte, debió irse vendado, Peralta no sufrió daños mayores y pudo volver al partido. Además, hubo tiempo para homenajear al Chapuno Sioni, se retiró la camiseta número 13 de la selección argentina, que supo ser utilizada por el alero argentino Andrés Nozioni, un ejemplo. Después, el encuentro donde Argentina venció 83-61 a Paraguay.